La antigua casa llena de antigüedades del escritor Jeffrey Archer hay una carta en el salón compuesta por, Lake, un conocido anticuario y arqueólogo aficionado de la era georgiana, se queja de que llegó demasiado tarde a una excavación arqueológica cercana y se perdió la adquisición de un cráneo antiguo. Hoy, en la biblioteca de esta antigua casa, puedes encontrar, entre las muchas exhibiciones, un cuchillo de cazador de cabezas del río Sepik del siglo XIX de Papua Nueva Guinea tallado en un hueso de la pata de un casuario, un cuenco de, sonajero maya del siglo XV y una armadura samurái japonesa del siglo XX. A pesar de su colorida historia, fueron las características originales de la casa y debajo de las capas de pintura que cubrían los paneles de pared y orianos en el comedor, descubrieron la pintura original que afortunadamente pudo igualar. El dormitorio principal contiene una chimenea de principios del siglo XVIII y un techo abovedado inusual y sorprendente agregado por Arker. El propietario pudo ver que la casa tenía potencial y que sería un desafío, que era justo lo que quería Jeffrey Arker su método claramente funciona. Cada habitación es rica, cálida y llena de capas de historia. Y a pesar de los tesoros a cada paso, es el tipo de lugar que anima a acurrucarse con los perros frente al fuego. No es estirado ni precioso. Al igual que sus habitantes. Gracias. 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 Gracias.